Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. 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 Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas martes y jueves por la mañana, escombros miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía, limpieza vía pública en Maipú, limpieza vía pública en Maipú, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. La Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno, eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hoy nos encontramos en la dirección del hospital con la finalidad también, así como informamos, siempre tenemos actualizada la comunidad de Maipú de todas las cosas que se van realizando en nuestro hospital. Yo creo que es el momento para también decir que nos sentimos satisfechos con las últimas obras que se han estado haciendo últimamente. Últimamente lo que se hizo fue cambiar la caldera del hospital, una caldera que provisiona calefacción en todo el hospital y cuya la antigua, una caldera antigua que ya realmente estaba obsoleta y que estaba sufriendo desperfectos continuos hizo precisamente que la municipalidad tomara como inquietud de comprar una caldera de aproximadamente 250.000 kilocalorías que estaba comprada y cuya mano de obra ha sido pagada por la cooperadora de nuestro hospital a quien aprovecho para agradecer precisamente porque con la cooperadora estamos trabajando mano a mano y esto fue un esfuerzo conjunto tanto del municipio en comprar esta caldera, que fue muy cara por supuesto, y el pago de la mano de obra y hemos tenido la gente que vino de Buenos Aires para poder cambiar esta caldera. Hoy podemos decirle que ya la caldera de provisión de calefacción está funcionando y por lo tanto contamos con una caldera nueva. Y por otro lado también lo que se está realizando paralelamente es el cambio de un tanque intercambiador de agua que es la que provisiona agua caliente a todo el hospital, es agua sanitaria y en cuyo cambio han estado trabajando pues la gente del municipio y la gente del hospital a quien tengo que agradecerles especialmente al señor Caitru, a Eduardo Martínez y a Jorge Tumbarino que es personal de mantenimiento de nuestro hospital, a quienes les estamos agradecidos y por supuesto a la gente de obras públicas que se esmeró mucho para poder llevar a cabo estas obras simultáneamente y estas obras por supuesto que llenan de satisfacción por cuanto con respecto a este último tanque intercambiador era un tanque que ya venía funcionando desde la inauguración de la parte nueva del hospital como fue el año 84, 85, venía sufriendo también desperfectos frecuentemente y esto hizo que con la adquisición que hizo el municipio de un nuevo tanque tengamos la posibilidad de cambiarla aprovechando que se cambiaba también la caldera de calefacción. Por lo tanto yo creo que son obras importantes que nosotros tenemos que anunciarlas a la comunidad para por supuesto pensando en el bienestar también de los pacientes y en el mejor trabajo también del personal del hospital y esto quiero yo agradecerlo, agradecerle a la Secretaría de Obras Públicas a la gente que está inmersa en esta obra y por supuesto al señor Intendente porque creo que estas cosas son muy importantes siempre para el mantenimiento de lo que es la parte sanitaria del hospital. Así que desde ya nosotros queremos agradecer, nos sentimos contentos decirle al personal, agradecerle al personal del municipio, al personal del hospital por el esfuerzo que han hecho también y agradecer por supuesto a la cooperadora nuevamente que siempre está palmo a palmo trabajando con nosotros. Eran cosas importantes que teníamos que anunciar nosotros a la comunidad de Maipú. Estamos con el cambio del tanque intermediario que es el tanque que sirve para, se llama el tanque de agua sanitaria que es el que hace el intercambio de calor entre la temperatura de las calderas y el agua caliente para uso sanitario. Es un tanque que hacía muchos años que había que cambiarlo pero debido a la complejidad del trabajo se iba postergando. Bueno, lamentablemente se terminó de romper la caldera que también se cambió y este era un trabajo complementario digamos. Se rompió en invierno, era un trabajo para hacerlo en verano para no tener el problema de la falta de calefacción y de agua caliente en el hospital. Pero bueno, debido a que la urgencia del trabajo hubo que hacerlo ahora en invierno. Así que la disculpa del caso porque hay gente que está internada y todo y bueno, se planteó un problemita ahí. Pero bueno, ya está, estamos en la fase final ya de darle el agua caliente que era lo único que faltaba porque ya la calefacción estaba funcionando y correctamente. Y bueno, hubo que hacer todo un trabajo medio de ingeniería porque tenemos problemas que tenemos tuberías de aire caliente caños por todos lados como podrán ver y bueno, se hizo una plataforma nueva para soportar el tanque que lo hizo la gente de la herrería de la municipalidad. Todo hecho con trabajo municipal absolutamente salvo la colocación de la caldera que vino gente especializada de afuera. Y después, bueno, hubo que hacer un todo, que ahora lo desarmamos por una cuestión, hubo que hacer todo un, ¿cómo se llama?, un puente, como si fuera un puente grúa donde colgamos todo el tanque porque el tanque pesa aproximadamente 500 kilos. Así que bueno, hubo que sacar el tanque viejo, que estaba roto y se puso una mayor capacidad y bueno, junto a eso tuvieron que trabajar los chicos de los plomeros, digamos, hacer toda la instalación nueva y adaptar todo el tanque, Oscar, hacer la adaptación del tanque porque lógicamente era de más capacidad este y de distinta, si bien eran similares, de distinta ubicación de las cañerías. Como decía Eduardo, sí, la verdad que es un trabajo que hace mucho que se tendría que haber hecho y gracias a Dios se pudo completar ahora. Bueno, a pesar de la serie de reformas, por ahí lo más incómodo de hacer, sacar una caldera y poner la otra en el tanque intermediario fue lo que más nos llevó un poquito más de tiempo, así que le pedimos disculpas a todas las personas que han tenido afectadas, precisamente a las que han estado internadas, pero ya en una horita más ya vamos a tener el agua sanitaria, el agua caliente, así que bueno, agradecido porque se pudo hacer el trabajo, se pudo hacer bien y yo creo que trabajando en conjunto pudimos lograr el objetivo. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con nación y provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal. Unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.